¿Qué tal? Soy Rodrigo Yuri y estamos nuevamente en Los Hombres en el Castillo. Esta vez me acompañan Luis Saavedra y Leonardo Espinosa. Hola, hola. Un gusto. El tema que vamos a conversar hoy día es la edad de oro de la ciencia ficción. Y entonces hemos decidido realizar esto, bueno, como todos, como esperamos que muchos de ustedes sepan un poco, al menos, de este tema. Hemos decidido hacerlo un poco como un juego de temas que vamos a ir sobreponiendo y donde vamos a ir dando nuestras opiniones. Por supuesto, el primer tema que se impone es ¿de qué hablamos cuando hablamos de la edad de oro de la ciencia ficción? ¿Quién quiere dar su opinión en primer lugar? Leonardo, por favor, tú eres el invitado aquí. Bueno, al tiro, así me lanzan a los galones. Bien, a ver, la edad de oro de la ciencia ficción, la Gold Age, como la ponen los norteamericanos. Si uno es sencillo en las definiciones, tiene que ver con el atendimiento de Campbell, como editor de Astounding, y cómo él empezó a reclutar a sus escritores posterior a la época de Gemsback, en un sentido más así escrito. Ahora, yo creo que, a modo simplificado, quizá más en la esencia de lo que es la edad de oro de la ciencia ficción, yo creo que es ese momento en que básicamente en Estados Unidos se le da un enfoque particular a este tipo de literatura y comienza a masificarse y comienza a popularizarse y comienza a tener escritores y editores que se vuelven más conocidos, más famosillos, por así decirlo, y así este género adquiere esta forma tal como la conocemos hoy en día. Yo creo que esa es la esencia de la edad de oro. Ese pequeño momento donde esta cosa llamada ciencia ficción, que antes quizá tenía tan nombre, quizá ahora va a cambiar, agarró esa fuerza y ese estilo, y por un pequeño momento pareció acercarse bastante a la ciencia y alejarse un poquito de lo literario y generar esta cosa que realmente no era hasta yo niña. Así yo creo que definiría esa edad dorada. No sé si Luis estará de acuerdo. Sí, estoy básicamente de acuerdo. Yo realmente conocí el concepto de la edad de oro a través de los prólogos, ¿se acuerdan de los prólogos que hacía Isaac Asimov a sus cuentos, a sus... Rodrigo Yuri se nos quedó... Se nos quedó con... ¿Puedo hacer? Ah, perdón, ya porque... ¿Se acuerdan de los prólogos que escribía el amigo Isaac Asimov en sus afamados recopilaciones de cuentos? Ahí yo aprendí cuál es más o menos la edad de oro, una edad de oro que estaba bastante romantizada dentro de la escritura de Asimov. Te mostrabas a John Carmel como un super editor que se encarga de todo. Te mostrabas, por ejemplo, a Ron Hayley y a otras superestrellas de la edad de oro. Y te mostrabas ejemplos. Tengo muy marcada la imagen de algo, de algún prólogo, de un descuento de Isaac Asimov, en donde casi vivían todos juntos en el mismo edificio. Y en la noche, que era la parte donde ellos escribían, todos los escritores, porque obviamente iban a trabajar, volvían o iban a estudiar y volvían. Y había como una competencia de escritura en la noche y se sentían en el tecleo de las máquinas de escribir, que en ese entonces era muy, muy ruidosa. Por lo tanto, había esta competencia, super competencia, de quien escribía más cuentos. Y después, el fin de semana, se contaban a echarse puya. Esa imagen se me quedó muy marcada de lo que es la edad de oro. Una imagen bien romántica, bien farandolera de lo que era la ciencia de visión. Y en el tope está John W. Campbell, que fue el forjador de la edad de oro, tal como lo decía Isaac Asimov. Ahora, ha habido todo una... Ya hablaremos de Campbell, ¿eh? Ya hablaremos de Campbell. Ya hablaremos de Campbell, pero eso más o menos es lo que recuerdo de la ciencia ficción, de la edad de oro de la ciencia ficción, que duró a menos de 1939 a 1946 o 47. Yo creo que, básicamente, no se había dado una revolución en la ciencia ficción desde el mismo momento en que estamos hablando solamente de ciencia ficción norteamericana, no estamos hablando de otros países. Claro, sí. Asumimos ese cero. Claro. Fue la primera revolución dentro de la ciencia ficción de la mano de John W. Campbell. Hay un muy buen artículo de Eric Raymond donde dice que Eric Raymond es un tipo muy preclaro que estableció cinco grandes revoluciones dentro de la ciencia ficción, de las cuales la primera solamente le dedica o le da un halo de gloria. Las otras cuatro fueron completamente desechables. pero fue la primera y fue como la más querida, la más recordada, la más glorificada y la que históricamente todos nosotros recordamos porque nosotros crecimos, por lo menos mi generación, con Rodrigo, quizás la tuya, Leonardo, leyendo ese tipo de ciencia ficción, la ciencia ficción que se hizo en los años 40 y 50, más o menos. Rodrigo, te doy el paso. Mira, yo creo que la edad de oro de la ciencia ficción norteamericana hay que entenderla dentro de un contexto histórico particular. Se ha dicho muchas veces que la ciencia ficción más autóbica o más positiva, no sé cómo llamarla, viene de la mano de periodos oscuros en la historia y viceversa. Parece que cuando nos está yendo más o menos bien empezamos a pensar en distopía. La edad de oro claramente tiene un espíritu utópico y un espíritu más bien de creer en el futuro y de que el futuro nos va a traer, en general, cosas buenas. Y claro, eso lo entendemos a la luz de que se desarrolla durante la Segunda Guerra Mundial y no es menor. Muchos de los actores van a estar involucrados en la guerra de una u otra manera y yo creo que ese sentimiento impregna mucho de la edad de oro. Ese sea incluso hasta matices, hasta patrióticos. Y finalmente, como Estados Unidos va a ganar la guerra o los aliados van a ganar la guerra, eso termina por rematar un sentimiento extremadamente, vamos a llamarlo, exaltado, muy convencidos de que el futuro se viene bueno. Al menos optimista. Algo que mencionó Luis y que quisiera darle una segunda vuelta antes de pasar al siguiente tema es cómo fue la aproximación personal ya yendo a la anécdota personal yo diría de cada uno de ustedes hacia la edad de oro. Luis algo adelantó pero podría terminar randeando y Leo, ¿cómo tú llegas a la edad de oro? ¿Cómo te enfrentas a ella? Quizás desde otra... ¿Fue lo primero que leíste o lo leíste después? Yo voy a responder... La había visto Luis pero voy a tomarme... Leo, Leo, perdón. Quiero agregar a lo que hablaba esta es una de estas ideas visuales que a veces uno se hace en estos romanticismos de ideales. Yo tengo también muy esta imagen de la edad de oro. Siempre me imagino... Lo veo muy centrado en Campbell Asimov y siempre tengo esta imagen como gringa de la esquina, de la costa este, como del Estados Unidos, industrial altamente funcionante. y de ahí por supuesto se van marchando otros autores de la época pero lo tengo muy asociado con lo que decía Luis como... Nueva York, qué edificio, esto es que todos lo escribimos sin parar. Pero claro, es decir que sumarme a otros frentes ya saben que siempre van a tener frentes californianos de esa época pero por ahora lo vamos a mantener ahí en paréntesis. Pero estoy de acuerdo con lo que hizo Luis. Esa época, la verdad, tiene todo un juego medio mitológico asociado que yo creo que tiene sus pros y sus contras. Así como decía Hugo Rodrigo quizás una cosa muy puntual en términos históricos quizás algo muy reducido en cuanto a representación de algo norteamericano a tiempo de la Segunda Revolución Mundial ese patriotismo y se le pueden ver esos contras pero tiene ese pro de que igual tuvo ese rol de ser súper masificado que a la vez tiene que ver con que Estados Unidos se estaba convirtiendo en esta súper mega colosal potencia con capacidad de expandir su cultura. Y en ese mismo sentido nuevamente esa realidad de los que nos compran y en el otro yo creo que también eso es como es el cómo gente como nosotros quizás Chile país distante sur del mundo chiquitito llegamos a este tipo de texto. Y en mi caso ese encuentro yo diría que mientras estaba en Chile fueron lecturas aisladas en el colegio pero en verdad que en verdad fue Wells Lerner, Bradbury que no son tan las figuras sociales pero me encuentro como tal fue cuando ya estaba en Estados Unidos cuando inicie tercero medio y voy allá y sumando temas generalizados de la costa este de la ciencia de la ciencia de la ciencia de la ciencia dorada y me encontré con el libro de Asimov en la biblioteca del colegio Yo Roboto y ese fue mi primer encuentro cara a cara diría yo con la esencia de esa época dorada con ese Asimov en sus primeros pasos con ese cambio detrás los cuentos cortos siempre tratando de meternos en el libro y ese encuentro fue muy potente Will también siempre habla de ese tema de la ciencia ficción con esa capacidad de que te atrapas si lo encuentras como en esa época de tu vida muy difícil que te trates y se lo encuentras después y a mí me pasó eso yo creo que la época dorada tiene esa cosilla que si bien algunos la pueden considerar un poco simple tiene esa potencia media mítica realmente que atrapa a un cierto tipo de lector en su forma de querer imaginar pensar trabajar ideas de lo imposible o sea no lo posible pero poco probado así que creo que ese encuentro en mi caso sumado a la imagen casi mítica concuerdo con esa imagen casi mítica ahora es Chilis mi historia personal de la edad de oro empezó precisamente con Asimov no sé por las 11 o 12 años y antes de eso yo obviamente en la ciencia ficción me había entrado en forma visual a través de los animes que yo veía cuando chico de la guerra de las galaxias diferentes películas que eran de los canales sobre ciencia ficción muy gigantescos atacando ciudades japonesas o destruyéndolas para siempre pero el momento exacto en donde me enamoré de la ciencia ficción es cuando mi madrina me 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 regaló para un cumpleaños un libro de Isaac que estaba dentro de la colección para niños de 11 a 12 años de lectores pequeños que se llamaba una niña reo sol y que contiene diferentes cuentos de la edad de oro de los años 40 50 de Isaac Asimov que en su momento me parecieron explotaron el cerebro y me envenenaron definitivamente de lo que es la ciencia ficción por lo tanto de ella en adelante después saité yo me emité completamente Wells creo que es Verne traté de leer a Verne y realmente en ese momento no pude porque era muy muy intenso para mí me trajuría mucho de Wells no leí hasta mucho después de Benet también no leí hasta mucho después por lo tanto entré directamente en la cancha en el área chica de la ciencia ficción específicamente de la mano de de libros de viejos que podía encontrar en mi en mi pueblo que era pues de alto donde iba a las librerías quedaba todo lleno de polo pero salía siempre con una joya salía siempre con un libro de Rob Haley me acuerdo cuando compré Slander Alfred Elton una novela que también me encantó me gustó mucho y de hecho es muy señal adentro de la y después todos los fans de la ciencia ficción se decían así mismo que en el slam o sea seres seres que eran superiores que eran incomprendidos en la ciencia ficción pero si yo entré a la ciencia ficción directamente a través de la edad de oro de sus tramas y de sus personajes le debo a la edad de oro un pedazo de queque y una taza de chocolate por haberme introducido en esto y después obviamente evoluciona hacia otras pasturas pero realmente así no fue un punto de cantaje también de ciencia ficción iba a hablar de mi propia aproximación personal bueno mi primera aproximación de la ciencia ficción fue Star Wars como mucho pero después yo dije bueno tengo que leer algo y pasó que a fines de los a principios de los 80 bruguera empezó a traer ciencia ficción de la edad de oro y yo yendo a la librería me compré este librito este librito selección 1 que en realidad en inglés es parte de una antología mucho más larga que se llama Early Asimov para que vean lo antiguo que es esto a ver lo interesante de esto es que bueno son los cuentos los primeros cuentos de Asimov pero cada cuento venía con una pequeña no tan pequeña ese es un fragmento donde Asimov contaba el contexto histórico el cual se desarrolló personal digamos un contexto histórico personal donde se desarrolló la escritura y ahí es donde empieza a hablar yo empiezo a saber de John Campbell empiezo a usar The Astounding también un poco The Amazing de Frederick Paul a través de las palabras de Asimov yo empiezo a conocer a otros autores de Heinlein etcétera de hecho después de leerme las tres las tres selecciones y de haber comprado fundación no es esta una muy antigua una fundación mucho más antigua fui y quise más de esto más de este tipo y me encontré con un libro muy parecido de Lester del Rey que es Early del Rey que hace lo mismo los primeros cuentos de Lester del Rey contados otra vez y que él cuenta un poco eso y lo menciono porque Lester del Rey es de Kansas City creo Kansas City o alguna ciudad del centro no es de Nueva York entonces es otra perspectiva donde Asimov nos habla de los edificios y del metro Ter del Rey nos habla de su trabajo creo no me acuerdo muy precisamente pero habla de una realidad un poco distinta porque no estamos en la costa estamos en el medio y qué pasaba en el medio estaban las grandes fábricas de producción de material de guerra sin más no recuerdo el Ter Rey menciona no estoy tan seguro pero creo que menciona haber trabajado en una fábrica de producción de armamento no estoy muy claro o puede que lo estemos fundiendo con alguno de los cuentos que aparece ahí en esa antología como sea esa fue mi y de ahí me fui bueno casi casi todo lo primero que leí fue Edad de Oro porque además que estaba la biblioteca de mi abuela y de mi tía que contenía montones de volúmenes de nebulae y casi inconscientemente lo que hice fue buscar los autores que Asimov mencionaban por lo tanto lo primero casi todo que leí fue Edad de Oro ya muchachos entonces lo siguiente el siguiente el siguiente elemento que vamos temita que vamos a conversar es precisamente el legado de John Campbell y de Stanley esta vez parte a usted don Luis para invertir en el diablo bien como ya las había dicho yo aprendí que John Campbell había forjado las adas de oro de la ciencia de la edición norteamericana cuando tomó la revista Stanley me parece en 1939 se hizo en jefe a través de Asimov Asimov tenía una estrecha relación con John West Campbell y le pasaban los textos y West Campbell era muy muy posesivo con sus autores y con las tramas y él decía bueno la ciencia de ficción ha pasado por un periodo en donde solamente se evidenció el sentido de la maravilla dejando de lado muchas veces lo que es el aspecto científico la credibilidad y también dejando un poco un poco más de lado lo que es la caracterización y la drama yo creo que eso es el verdadero legado de John Wood Campbell a la ciencia de ficción establecer unos estándares de calidad por sobre lo que se había construido antes específicamente de la mano de Hugo Genswick pero también tiene varios claroscuros que después Leonardo Espinoza nos va a conversar y en estos últimos tiempos ha habido una relectura de los autores en realidad del concepto de la edad de oro en la ciencia de ficción norteamericana a través de Isaac Asimov o el Ron Hub y específicamente de cómo se comportaban los valores que tenía John Wood Campbell pero eso se lo voy a dejar a lo de Espinoza y yo quiero decir más o menos que esta revolución que encabezó John Wood Campbell era muy necesaria en ese momento básicamente porque los niños los chicos que habían crecido leyendo ciencia ficción ya no tenían 15 años ya no tenían 17 años ya tenían 21 años habían estado a la universidad y ya no querían realmente leer simplemente sobre héroes en el espacio que están haciendo o no haciendo cosas con una libertad absoluta como lo era en la era del papo eso creo que es el más importante legado de John Wood Campbell es el concepto de calidad de hacer este salto competitivo desde la era del palco hacia la edad de oro por favor Leo bueno no sabía que me iba a dejar a mí el de revisión contemporánea pero sí yo creo que hay que hacerle interesante a mí me cuesta separar un poco Campbell así que voy a hablar un poquito mezclado pero partiendo por Campbell dirigidamente ¿qué me pasa a mí? yo nunca en mi proceso lector la verdad nunca me enfoqué tanto en Campbell siempre supe como lector curioso al querer leer más de las autoras que estaba en el libro que Campbell había sido esta fuerza editora que había continuado pero lo cierto es que nunca me enfoqué tanto en él siempre asumí que los autores que como sumaba yo valoraba más el trabajo de ellos como autores nunca leí tanto peso en mi crecimiento en mi disfrute de la ciencia ficción que leía y como siempre no tuve cierta distancia con esa figura cuando cuando se hicieron las respectivas revisiones o cuando ya después conocí estas situaciones de la mentalidad de Campbell que siempre se habla que era un tipo un poco extremista que defendía ideas que muchas veces quizá serían para provocar o realmente las creía sobre todo lo que tenía que ver con segregación un tema racial eso por lo menos yo creo que eso es lo más tiene un conflicto quizá ese patriotismo un poco más sano de Estados Unidos del blanco estadounidense cuando leí eso bueno como nunca fui tan cercano a él le adquirí aún más distancia y precaución al momento de interpretarlo y su figura en mi concepción actual la he reducido más bien a ese motor inicial que fue necesario creo yo en su trabajo editorial pero como digo mantengo esa distancia con Campbell propiamente por esa revisión en el caso de Asimov fue distinto porque con Asimov yo sí sentí un vínculo con el elector y el modelo idealizado entonces cuando después salió a luz todo su tema que si bien Campbell que era racial con Asimov mi último mamá cercano quizá a la misoginia al trato con el género femenino y su extensión que reveló ciertas conductas que fueron bastante complicadas por lo que él era pero yo creo que está bien yo creo que esa revisión que se hizo de su figura tiene que estar porque no se puede idealizar aquello que no que no amerita ser idealizado en esa esfera entonces yo personalmente estoy de acuerdo con esas revisiones porque te permiten aterrizar ciertas cosas sin perder de rumbo sin caer en esta falsa ilusión casi un poco imperialista yo siendo como latino como está medio nunca del héroe poco menos del héroe norteamericano pero está bien está bien que sepamos de esos problemas porque hay que por un lado por lo que se está haciendo en el mundo moderno hay que preparar y reconstruir nuestra concepción social y segundo para mirarlo como tiene que ser ahora habiendo dicho eso yo creo que el rol de Campbell y Asimov en términos de literatura y mezclando un poco esta variable cuando dentro de la parte moral quizás esto es muy negativo a mí me gusta un concepto que aprendí de Martín Segur de Castañer el escritor argentino un maestro que él habla de esta forma de interpretar la literatura en base a ficciones orientadoras ese es el concepto que ocupa que es como tú analizas como una cierta ficción de un tiempo en particular tiene un rol o tiene un aporte en entender una cultura en un momento dado y creo que en ese sentido desde esa perspectiva ver a Campbell en su rol como ficción orientadora qué es lo que nos están diciendo qué está traduciendo es un abordaje que a mí me parece mejor porque ese abordaje te permite meter lo negativo y lo positivo y poder analizarlo en esa forma histórica sociocultural sin caer en estas falsas ilusiones de grandeza sino que interrumpiendo los problemas gigantes que había así que yo creo que esa es mi forma de comprenderlo y en ese mismo sentido cuando lo veo como ficción orientadora y lo veo un poco así y ahora ya ahí es donde surge mi defensa en cuanto a su rosa que siempre están criticadas en su forma de hacer literatura de historias al grano mucho diálogo y poquito embellecimiento estético yo creo que nunca lo he querido considerar como algo malo o de menor calidad obviamente quizás mi propio ciego de no ser académico al respecto pero creo que en su forma particular sí tiene un valor propio en el sentido de literatura y habría que entender como qué quiere hacer la literatura no creo que sea meramente estética así que por ahí da mi defensa en el sentido literario pero en mi sentido religional estoy de acuerdo que quiero verlo como una ficción orientadora con esos claroscuros y no sé si están de acuerdo en eso claro yo estoy muy de acuerdo pienso que claro uno tiene que entender el contexto donde se movían esas personas pero uno no puede hacer no pasar nuestros problemas desde una mirada presente ya es decir claramente Campbell promueve la imagen del hombre blanco con privilegio ya y su imagen y su imagen del futuro es básicamente una imagen de supremacía blanca sin no aparecen acciones racistas y él las evita yo diría que él evita el racismo directo pero hay un racismo soterrado o bien por omisión por último y ya vendrán personas como Janet y algunos otros más a analizar eso pero como como efecto como fuerza dentro de la evolución de la ciencia ficción no vamos a poder negarlo para bien o para mal Campbell existió y definió lo que es la ciencia ficción como movimiento cultural y ahí yo quiero detenerme un poco porque un poco Luis habló o tú sobre lo que es la revolución que representa Campbell yo quiero ahondar un poco más en ese concepto porque cuando Gensbach funda Amazing Gensbach funda Amazing desde una perspectiva donde él presenta la ciencia ficción como un mecanismo mediante el cual se educa a la gente en ciencia esa era su visión la visión de que a través de la ciencia ficción la gente podía aprender ciencia un objetivo didáctico la revolución realmente desde mi perspectiva que propone Campbell es precisamente violentar esa idea y decir no, no, no la ciencia ficción no es para enseñar ciencia la ciencia ficción es para alimentar gente que ya sabe de ciencia yo no voy a atender a personas que van a aprender ciencia acá leemos sino que mi ciencia ficción la de Campbell está dirigida a gente que ya sabe y que sabe mucho y que por lo tanto se interesa por querer saber más y ir y extrapolar lo que ella sabe la ciencia ficción de Gersbach es una ciencia ficción dirigida al pueblo popular en ese sentido para popularizar la ciencia la ciencia ficción de Campbell es elitista es para un yeto es para unos pocos los que leemos ciencia ficción somos pocos y somos especiales y por lo tanto somos distintos del resto ¿se entiende la perspectiva? y eso va a dar origen al quieto de la ciencia ficción que es una realidad por un lado claro no podemos decir que está mal que la ciencia ficción debiera ser mainstream que no debiera haber esta línea divisoria del género y por otro lado uno puede decir pero es que bueno porque entonces la ciencia ficción tiene una identidad que la distingue de otras formas de literatura si es bueno si es malo es difícil decirlo pero es parte y yo creo que sin Campbell no estaríamos hablando de la historia de la ciencia ficción no estaríamos hablando de autores de ciencia ficción sino que estaríamos hablando de la historia de la literatura estaríamos hablando de autores que escriben con algún ánimo futurista si solamente para agregar con tu misma idea me parece muy interesante eso que tú dices porque creo lo mismo o sea si escribiese existido ese guiento o Campbell la ciencia ficción tal vez habría seguido siendo analizada dentro de literatura fantástica a nivel más global y habría seguido su rumbo en la historia pero en la época Campbell lo que hizo fue como generar ese pequeño salto y darle una forma como más más explícita y claro funcionó como ese motor que yo creo que eso es ese empujón pero hoy en día volviendo nuevamente a la revisión yo creo que por eso mismo como generó ese guiento es que hoy en día tal vez el mismo concepto de ciencia ficción a veces complica a varios complica como cuando han hablado autores contemporáneos que escriben lo que es en esencia ciencia ficción pero que ellos dicen no soy ciencia ficción y entramos en el tema a decir qué es ciencia ficción que no yo creo que es por eso mismo porque en la gente la idea como tal siempre ha estado siempre ha estado pero es ese saltito del guiento que si bien tiene un motor hoy en día como se ha expandido más empieza a ramificarse empieza a adquirir esta nueva forma ahí tenemos dos posibilidades tenemos la posibilidad de simplemente escribir ciencia ficción diciendo que es literatura general que va a ser lo que va a ser Ichiguro lo que va a ser Académico es lo que después le pongan el nombre o la historia misma o lo otro es seguir escribiendo ciencia ficción y pretender una evolución del concepto hacia ficción especulativa como es lo que proponía Judith Merrill pero eso va a ser mucho después quería hacer un par de en realidad redondear un par de conceptos en los tres conceptos hacer un paralelo entre lo que fue Hugo Gensbach y también con lo que también representó John Washington que fueron dos visiones muy fijas de lo que significa la ciencia ficción recordemos que Hugo Gensbach como tú bien decías Roderico la ciencia ficción era simplemente un método un transporte para que la ciencia o la educación sobre la ciencia llegara a a la persona común y corriente de la calle de todos los días para John Wood Campbell que era más una forma de ficción y también colocarle un poco más de sentimiento o de sofisticación a la prosa pero sin embargo los dos los dos terminaron en el mismo punto se volvieron obsoletos se volvieron tanto Gensbach en los años 50 todavía insistían en hacer este tipo de publicaciones de palpes que ya nadie los compraba nadie los estaba leyendo solamente los nostálgicos de los años 20 y también le pasó lo mismo a Campbell ya en los 60 Campbell murió en 1971 me parece pero ya en los 60 todavía seguían insistiendo en crear este tipo de ficción que venía de los años 50 ese tipo ese tipo de pero ahí recuerda que Campbell se va a ver muy influenciado por estas ideas media místicas para allá iba básicamente ambos tanto Gensbach como Campbell son su personalidad son bien excéntricas Campbell si bien ponía la ciencia en su trono sagrado y que se yo también también era bien animista y se acercó a el receta de me acuerdo de ver revistas o números donde en las últimas páginas podías ver los anuncios de los excepta todo lo que son los rosacruces los como se llama los UFO que en ese momento están recién empezando e incluso hizo muchas migas con Ron Hubbard Ron Hubbard era un tipo que era un estafador y se intentó y se sacó de mira que nos estábamos echando la sintología entera encima hombre que vengan que vengan pero realmente Hubbard se aprovechó precisamente de Campbell por este lado este lado estadista donde tenía completamente está completamente abierto su corazón Campbell y se introdujo y pudo pudo construir la dianética en ese momento y después la sintología en base a la publicidad que le podía dar las proyectas ciencias de edición específicamente del grupo editorial donde Campbell era el editor después de que tenía todo el fin ordenado y él cortó definitivamente muy bien con Campbell y su señora que era su grande amigo y nunca más lo volvió a ver Campbell nunca aprendió la lección después con los años volvió a meterse en otras cuestiones no me acuerdo cómo se llamaba pero era un motor de movimiento perfecto y los metía dentro de las raíces y esta contradicción vital me parece muy notable dentro de Campbell eso por una parte lo otro era más chiquitito era no sé si era de oro podría haber salido solamente de Campbell yo creo que el momento el momento más rural de la sociedad norteamericana específicamente de la ciencia de edición ya estaba en el momento donde tenía que ocurrir algo Campbell estaba en el momento justo adecuado para generarlo y lo siguiente es lo del gueto al principio yo me preocupaba mucho de que esa incisión era un gueto que no teníamos que ser un gueto eso lo leía en las revistas de nuestra extensión al decir muchas no teníamos que ser un gueto y al final he cambiado la vuelta completa y finalmente a mí me acomoda el gueto obviamente asumiendo las consecuencias que yo debía básicamente no me va a leer mil millones de personas simplemente van a leer 15 personas que es una de las cuales va a ser Leonardo hay que asumir que la ciencia de edición es una literatura que va a dedicar a personas que de justo al fantástico y al fantástico racional no van a ser todas las personas de todo el universo de personas que leen en este país en todo el mundo solamente un porcentaje va a leer ciencia de edición y eso punto eso lo asumo y es así y finalmente ok venga Rodrigo cortito quiero meterme de nuevo solo te paso la idea Luis que no solo quiero decir que en verdad en algún momento también pasé por la misma crisis existencial de esa aceptación y al final más o menos me pasó algo similar por un tema que quizás te pasa no sé que uno como que se siente un poco más más como coherente con lo que uno está escribiendo si se mantiene dentro de ese club por así decirlo obvio que uno tiene ganas de que el club mismo este mini gueto por así decirlo crezca se amplíe pero a mí me pasa que claro cuando uno sale a la interperie del mundo literario grande y todo se siente extraño que me imagino que lo mismo que le había pasado a los autores desde luego de la galera hoy en día cuando dicen que es tu libro de ciencia ficción y yo a lo mejor son de esta interperie y dicen chuta me está presentando un club o me imagino que es lo que pasó a Bradbury en años de nada que Bradbury claro hizo su ciencia ficción pero nunca estuvo muy no estaba interesado tanto con Asim ni Clark ni con los neoyorquinos y ese lado y él hacía sus cosas y cuando uno lo escucha en sus discursos uno capta que Bradbury cachaba eso él entendía esta cosa a mí me echaba ese gueto se afirmaba pero él sabía que era un outcast por así decirlo y yo creo que hoy en día pasa lo mismo y yo te recuerdo contigo Luis o sea yo también al final creo que que hay que encontrarle ese toque al grupo y bueno trabajar esa normalidad del crecimiento y salir de un trato quería agregar a fortalecer esa sensación la emoción yo muchas veces he escuchado el concepto de la gran familia de la ciencia de la ciencia y en el fondo el gueto y es un gueto donde hemos aprendido la tolerancia que significa un día llegar a una convención y ver a un gran académico hablando sobre sobre literatura y al lado un treki disfrazado de señor Spock y está bien y es nuestro ambiente y lo pasamos bien y es así como funciona la gran familia claro y mete ahí a alguien que no sé algún estudio en literatura general de alguna escuela prestigiosa en literatura y no sé que yo creo que no entienda nada de lo que está pasando en fin ya que hablamos de Campbell creo que empecemos a hablar de algunos autores por supuesto se impone la figura de Isaac Asimov Leo Isaac Asimov ahora bueno ya hablamos esto yo voy a quitar la parte literaria hicimos la revisión solo que es una muy cortina siempre me escucha lo que ya hemos dicho la crítica que su cosa sería fue mehápera la conversación mental y nada mucho más de hecho ayer estaba leyendo algunas cosas y por si encontraron pretendía para comentar también un día y salió este comentario de que en algún momento los académicos dijeron en la prosa de Asimov en los libros de Asimov no hay nada que sacar es todo tan explícito y claro que qué más vamos a analizar y en algún momento me me hacen porque dijo sí que tanto así no sí no me interesa que ustedes me busquen sin momento pero que es lo distinto que quiero hacer yo yo no creo que eso sea tan real yo creo que sea es una cosa que se fue forjando sí bajo parámetros de de la teoría de la escritura creativa sí podemos desmembrar Asimov pero pero de ahí a decir que en Asimov no se pueden sacar análisis capas de simbolismo no estoy de acuerdo yo por ejemplo me acuerdo en algún momento años atrás cuando terminé de YoRobot que dije me di siempre cuando no yo creo que me gustaba todo como un espacio de reflexionar y de qué pudo sacar y con YoRobot yo sentí que pude sacar estos elementos que quizás nunca habría expresado de manera directa, explícita pero que siento que sí se puede entrever y sacar por ejemplo vamos a decir algo yo creo que la construcción el arquetipo que hace Asimov del robot puede uno comprenderlo desde hartas partes como por ejemplo el robot como un simbolismo como una existencia que viene a parchar un sentimiento de imperfección respecto a la humanidad que el robot surge como este elemento de parche hacia la imperfección humana y no es que sea un guardián ni tampoco que ese mañejo que la humanidad tiene que proteger sino que es como este espejo medio un espejo puro al cual quizás un día podríamos aspirar pero que siempre se transforma en algo distante y por eso somos un robot y en el metal nunca somos vosotros pero yo sí veo eso en Asimov sí veo esa 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 búsqueda inconsciente que quizás tengo de él de mejorar la humanidad y que me refleje en un robot ocupo eso solamente a modo pequeño de decir yo creo que en Asimov sí se pueden destacar más cosas ahora hoy en día creo que ya lo leímos todo ya se le dio y creo que vale más la pena gastar esfuerzo en la mesa de autores nuevos creo yo pero yo quería comentar eso a modo de defensa de decir yo no creo en esa leyenda que hay de que Asimov ve territorio de alguien y que se ve y ya está eso es lo que quiero decir de Asimov para el que me dice bueno yo tengo yo tengo una historia larga con Asimov básicamente entre el amor y el odio primero fue el amor porque fue mi primer amor después fue el odio y la indiferencia porque obviamente tenía esa esa posición intelectualista de decir bueno Asimov representa lo peor de la ciencia ficción porque sus personajes y bla 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 y son y no es un buen estilista y bla 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 de lo que debería ser un escritor pero sin embargo en los últimos años me he ido dando vuelta porque he pensado en los momentos buenos que me dio Asimov en los momentos agradables quizás si lo volviera a leer ahora por ejemplo en la fundación encontraría miles de de problemas estilísticos de personas que tal bla bla pero en el momento en que yo leí fundación que fue a los 13 o 14 años fue un gran una gran lectura o sea en principio y después lo supe basar una una saga gigantesca en la caída del imperio romano ya te habla de una una cosa enorme una cosa épica una cosa de mito y de leyenda y lo segundo es que la obra de fundación de Asimov porque lamentablemente no he leído mucho más de Asimov aparte de una colección de cuentos que fue mi primer mi primer amor fundación está basada más en la interacción de los personajes más que en batallas gigantescas pero igualmente tú sientes la dimensión del tiempo y del espacio en lo que es fundación imperio es una fundación fundación y eso realmente en su momento me voló la mente y yo estoy muy feliz de que ahora se vaya a hacer una serie de TV al respecto y que precisamente espero que no la vayan a cagar y yo tengo una imagen mental de lo que debería ser fundación en traspasada otra a un show de TV es la grandiosidad de la escala de las cosas específicamente y termino con fundación es el hecho de que aparezca un ser que es el Mulo que realmente es uno de los grandes grandes personajes de toda la edad de Oricas de la institución el Mulo es un gran personaje que realiza y que va destruyendo todo porque tiene todos los frentes cubiertos es un mutante que se salió de la psicohistoria por lo tanto tiene carta libre para hacer todo lo que quiere y yo cuando empecé a leer dije aquí se acaba la fundación aquí va a venir el imperio de nuestro del Mulo y aquí se acaba todo lo que ha escrito Asimov pero finalmente le ponen no lo voy a contar pero obviamente sabemos todo lo que la ley no sabemos cómo termina me voy a referir a dos consejos que Asimov dio en su momento y que todavía me resuenan el primero de ellos lo leí me parece que precisamente en Fundación en donde Harry Seldon dice que la violencia es el último recurso del incompetente y eso siempre me ha quedado como una a fuego en mi mente a fuego en el uso de de la argumentación y de la charla para la resolución de conflictos sea cierto o no de alguna manera Guido Guido toda mi vida la he guiado en base a ese concepto y lo otro es en una conversación en un artículo decía que él prefería ser un buen artesano de las palabras que un escritor y realmente a mí me resuena por el hecho de que yo prefiero ser un buen artesano por estar en una buena historia con personajes correctos con tramas correctas pero que finalmente la historia resuena en la gente antes que ser un escritor que escriba muy bonito que escriba pero sea no sé muy experimental y no desliga a la gente un final que no entienda nada de lo que está escribiendo yo prefiero ser un buen artesano de la palabra y un buen artesano de las historias antes que un escritor Rodrigo bueno hemos dicho harto Asimov Asimov le tocó no es cierto a la juventud durante la segunda guerra mundial de edad de oro le tocó ayudar en la guerra pero desde atrás no es cierto desde Estados Unidos no le tocó ir al frente ya mencionaba ya se mencionó el tema de revisión no es cierto en cuanto a su a su conducta diría homosexual aunque no sé aunque uno ya claro porque resuena porque claro nosotros nos damos cuenta leer Asimov su dificultad para afrontar la construcción de personajes femeninos y de las relaciones heterosexuales ni que hablar de relaciones homosexuales que no va a haber nunca jamás por lo menos en el primer Asimov quizás quizás ya pasaron los años 70 quizás ya así que no voy a no voy a explayarme mucho más en él sí decir que para mí la violencia es el primer recurso del incompetente el incompetente es lo primero que hace va a ser la violencia para seguir y continuar con esto cada uno pues entonces la invitación es hablar sobre algún aspecto de la edad de oro que más les interesa abordarlo Luis bueno ya que bueno de la edad de oro hablar de John Will Campbell hablar de Asimov hablar de Roy Haynes de Ron Hubbard es como canónico sin embargo hay una rétora de otros de otros autores que construyeron precisamente la edad de oro y no se les ha reconocido mucho me gustaría por ejemplo hablar de Judith Merrick que es una de las pocas mujeres que podemos encontrar detrás de la edad de oro y que tiene una una muy notable obra tanto en plano ficción como académico como estudioso de la ciencia ficción como en su ficción yo creo que es una de las mejores autoras como escritora que podemos encontrar junto con Silic Conflor por ejemplo o con Alfred Bester su prosa a mí me me dejó muy impresionado la primera vez que lo leí venía de leer no sé autores de la edad de oro que no eran tan estilistas y o no tenían o me mostraran por ejemplo una grandiosidad como ha sido la fundación de Isaac Asimov me encuentro con con una obra muy sutil muy bien escrita de muy buenos personajes con una sensibilidad que yo no había conocido la ciencia ficción sino en el momento en que yo yo leí a Judith Merritt una una nueva forma de escribir era una nueva forma que me presentó una nueva forma de escribir una forma más madura de escribir casi casi desde desde el punto de vista de la corriente principal y por lo tanto quería sacar recuerdo que Judith Merritt es una escritora dentro de del grupo de la Edad de Oro a ver la Edad de Oro la historia oficial de la Edad de Oro es la historia de Campbell pero hay una historia extraoficial ¿no es cierto? la otra Edad de Oro son dos en realidad otras dos tenemos la Edad de Oro que transcurría a la sombra de Amazing Stories y Freedom Wonder Stories y donde aparece un montón de escritores asociados más hacia la ufología y así cosas más esotéricas yo no voy a abordar ese tema pero había otro otro grupo de escritores también muy comprometidos con la ciencia ficción pero que la historia va a reconocer como los futurianos y es cuando claramente la política toca la puerta del género ¿ya? los futurianos si bien no todos hay unos poquitos escritores conservadores la mayoría eran escritores más liberales o de izquierda incluso algunos eran francamente comunistas Rodolfo Crédit Paul pero además Judith Merrill claro la cosa es que este grupo escribía sin sección y publicaba en revistas pero claramente empezó a tener cierta dificultad para publicar en los órganos en revistas como Stanley no totalmente pero sí alguna dificultad yo creo que el punto clave fue la primera convención mundial ¿me escuchas? ¿tú bien? sí la primera convención mundial que fue el 69 si no me equivoco donde efectivamente los organizadores de esa primera warpoint prohibieron el acceso al futuriano precisamente porque prodigaban un discurso político distinto de quienes eran los organizadores de esa convención es la acta de la gran excursión como le llaman los futurianos desde el principio y con el tiempo con mayor énfasis empezaron a promover una ciencia ficción más orientada por un lado hacia elementos más sociales quizá un poco desde la línea de Shea G. Wells pero también a promover una mayor calidad estilística y una mayor calidad narrativa de ahí yo creo que viene o van a ser los antecedentes que van a de ese origen viene todo este discurso del anti-jeto de salirse del jeto yo creo que parte por ahí los futurianos van a levantar sus propias revistas ¿no es cierto? Frederick Ford se va a convertir él es un gran escritor pero además se va a convertir en editor muy pronto va a asociarse a otro nombre que es Diamond Knight y hacia fines de los 40 este grupo si bien oficialmente se disuelve sus elementos van a continuar haciendo fuerte activismo dentro de la ciencia ficción que va a cristalizar nuevo en la fundación de la Science Fiction Writers of America la SFWA y también en el taller Clarion así que su influencia como una forma alternativa y que luego va a ser predominante en la ciencia ficción es extremadamente relevante a la historia del mundo Don Leonardo ¿qué otro aspecto quiere usted mencionar? a ver con honor al tiempo y para hacer quizás algo distinto yo hice mi cosita en mi apunte pero quiero comentar aborrechando mi lista los mayores como textos regalones a los que más cariño les tengo por ser un día alguien también que esté escuchando esto quiere compartirlo bueno como ya lo hemos dicho vamos a entrar en la historia en la parte profunda pero también como decía Luis en la época ahora a la gran mayoría nos tocó la primera aproximación cuando no analizábamos estas cosas simplemente recibíamos algo lo leíamos y nos sorprendíamos así que aprovecho ahora y mencionar a otros autores mi favorito a ver si ustedes mismos enganchan con algo para comentar pero no quiero decir a Simón ya lo mencionamos mucho así que quiero decir de Highline Highline nunca había salido bien como hacer un día pero a ver mis tres favoritos todos ustedes zombies maravillosos una joya de cierre de relato que te destruye la cabeza Green Hills of Earth en español las verdes polinas de la tierra un relato que me parece esa primera semilla de la ciencia de ficción romántica como decimos genial y tercero de él uno menos conocido uno que lo lee en inglés se llamaba And He Built A Crooked House que es un relato que publicó una revista matemática donde él importante era un arquitecto y construyeron una casa en base al hipercubo una cosa loquísima eso me gusta de Jaime así y la parte que no me gusta solo mencionar la novela La Luna es una cruel amante la encontré sumamente aburrida la idea de la chura pero fue una lectura muy densa Clark quiero mencionar a Clark Arthur C. Clark aquí menciono algún ritánico también que estábamos destacó El Sentinela The Sentinel que después daría paso a 2001 con esa capacidad de asombro de dejarte con los pelos parados Tránsito de la Tierra Tránsito de la Tierra también me voy un poco a la parte romántica de Highline tiene una escena final de un astronauta que está prácticamente viendo su fin y piensa en Bach en la música fascinante y Los 9 Millones de Nombres de Dios que fue la primera vez de un cuento de esa época que me hizo pensar chuta que hay mucho análisis que se puede hacer que hay mucho elemento esto no es tan sensible eso me gusta de él y Novela de Clark yo destaco El Fin de la Infancia que me encantó cuando lo hayan también en aquellos tiempos y luego nombres más particulares de Simac destaco Deserción un cuento que también estos son mis lecturas cuando era más chico y quedaron impregnadas en mí Deserción que si no me quiero contarte de Ciudad de su libro con relato interconectado aunque se lo leí yo primero así separado de Sturgeon yo destaco a Microcosmic God que también un relato bien choro de esta imagen del científico y este ideal medio 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 maniático científico aislado y por último bueno Bradbury pero Bradbury es una leyenda en sí solo para mí el hombre ilustrado más que Crónicas Marcianas el hombre ilustrado para mí es mi norte en todo sentido y yo creo que es para no ser tan latero tenía otro notado pero yo creo que ese es mi globo yo sé que si ahora lo miro desde mi recente hacia mi infancia es un nicho reducido es un gueto como no está el corte rato el hombre blanco americano con esta historia fabulosa pero que igual la rescato con su valor hoy en día se hicieron una lista ya cosas nada que veo cosas muy distintas pero al menos esos cuentos que vivo fueron los que fue mi experiencia viviendo en una época dorada una pequeña acusación de esas últimas palabras cuando hice esa generalización quiero solamente dejar que es cierto que encima escapaba un poco a la regla normal pero eso era un pequeño detalle para que no sepan que estoy hablando tontero pero para que sepan está coincido ahora sí ahora sí lo que quería determinar usted usted cierre ya yo quería llamar la atención como últimas palabras sobre la relación que tiene la edad de oro norteamericana con las edades de oro de la ciencia ficción en latinoamérica específicamente en argentina y en chile específicamente en chile básicamente porque remi molt que es académico francés indica que la edad de oro de chile empieza en 1959 con la publicación de los santísimos de el mismo Hugo Correa y que llega en 1975 con el advenimiento de la devolucidad pero si si nos fijamos bien creo que hay una relación bastante indirecta en el sentido de que a latinoamérica llegaban todas las todas las modas o todas las tendencias más o menos cinco o diez años después y puede que la influencia de revistas como más allá en la Argentina y la lectura de por ejemplo las colecciones de Bulae que eran de que empezaron a publicarse en 1950 que si te fijas bien la mayoría de su material en las revistas como las colecciones que acabo de decir son parte de ganadas de oro y eso influenció a autores como Correa o Armando Menerín para crear sus propias ficciones y ya tenemos el hecho de que en 1959 la publicación y en los años 60 también podemos ver una cosa parecida en Argentina si como decía yo como decía yo les agradezco a ambos su presencia en este en este en este programa y también agradecer a los espectadores que lo puedan ver ojalá dejen sus comentarios y nos sigan en los siguientes capítulos y episodios de Los hombres y el castillo y nuestro spin-off La penúltima Verdad hasta la vista chao chao chao